Tiendo a pensar que es cíclico, tiendo a pensar que tiene como consecuencia los movimientos tectónicos que hemos tenido en el ámbito geopolítico, desde luego la crisis financiera, la pandemia y las guerras, que esto provoca un caldo de cultivo favorable para las posiciones extremistas, reaccionarias, tendentes a que, en fin, ante las dificultades que hay en el mundo, pues cerrémosnos, seamos proteccionistas, más nacionalistas, pensemos en nosotros mismos, eso se agota en sí mismo, no tiene futuro, no tiene posibilidades.